Hola, mi nombre es Janina Verde, jefe del departamento de exportaciones de la fábrica de plásticos BASA, American World. Fabricamos productos de plástico para el hogar y para la industria. Buenos con B de BASA es un eslogan que ha acompañado a la familia peruana durante mucho tiempo. Estábamos convencidos de que nuestra participación en Industria Perú iba a ayudar a ampliar nuestro portafolio de clientes. Alcanzamos un logro importantísimo que es el atender de manera regional a una compañía de productos para el hogar importante en la región. Hoy en día atendemos a seis países con su marca propia. Nuestros productos son productos diferenciados, son productos innovadores que nos permiten alcanzar estos logros. El estar en una rueda de negocios con PromPerú es el 70% de un futuro negocio. Yo les recomiendo ir muy preparados para poder ofrecer a nuestro futuro cliente toda la información que necesite.